Te vamos a regalar 20 mil dólares, si, si, oye, te vamos a regalar 20 mil dólares, porque nosotros somos así, porque nosotros podemos Y tú dirás, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Fácil Si te gusta el transporte, eres camionero, buses, carros pequeños y quieres tunear tu carro, nosotros te regalamos 20 mil dólares Si, si, 20 mil, ven acá Mira esta tienda, de esta tienda te vamos a regalar 20 mil dólares en lo que tú quieras Ojo, menos las tres chicas, de las tres chicas no, eso no, ya te vi tu pensamiento, es que así son estos que vuelan, ¿eh? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que venir a Americana de Lujos, que estoy ubicado aquí en Tambillo, en la gasolinera Flamingo Y comprar 20 dólares, por cada 20 dólares se compran, te vamos a dar un ticket Un ticket, vamos acá afuera para que la gente vea en grande cómo funciona esto, de nuevo, salimos Participa y gana 20 mil dólares en premios Por cada 20 dólares en compra, reclama un boleto y participa, mientras más compres, más opción de ganar tiendas Vamos a ver Vamos a dar 40 premios, 40 premios Un premio de mil, de quinientos, cien cincuenta Para que entiendas Diez premios de mil Mil dólares de lo que quieras en la tienda Te pongo un ejemplo, te cuento un ejemplo para que vamos a estar dando una idea Estos dos Son novecientos dólares, estos dos Y con estas dos licuadoras, mil dólares Por decir Que te tocó el de quinientos Para acá La famosa luz de pepino Vea Aquí puedes llevarte cuatro Los neblineros Los tapacubos Las cornetas Quinientos dólares Que te tocó el de doscientos cincuenta En acá Puedes comprar en luces Vea Aquí hay doscientos cincuenta Que de todo esto que te he mostrado no te convence nada Dices, no, yo no quiero nada de eso Pues fácil Vienes a la tienda Y pides mil dólares En lo que te guste En lo que quieras O sea, yo te puse un ejemplo Rines Luces Mira, en estos doscientos cincuenta Te entran Te entran Así era antes El miguichín Y ahora soy así el michelin O los patitos voladores Estos patitos me encantan O las luces Aquí está la jefa, jefa, choquela ahí A ver Veinte mil dólares Sí, veinte mil Veinte mil dólares ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? A ver, a cada cliente que va a venir aquí a comprar veinte dólares o más Por cada veinte le vamos a enviar un ticket Un ticket Mientras más compre Más tickets Más tickets Por ejemplo, si compras cien dólares se les va a dar Cinco tickets Cinco tickets Si compras mil dólares Muchos más tickets Cincuenta tickets Exactamente Y si vienes y te haces un pedido de diez mil dólares Pues ya te llevas un talonario Entonces, todo el mes de septiembre Octubre y hasta el treinta de noviembre Puedes juntar tus tickets La rifa va a ser ¿Cuándo? El sorteo La dinámica ¿Cuándo va a ser? ¿Qué fecha? En noviembre En noviembre Finales de noviembre Se van a dar cuarenta premios Diez de mil Veinte de quinientos Y el resto es los ciento cincuenta Entonces vamos a tener En total Cuarenta ganadores Cuarenta ganadores A ver, repetimos Diez de mil Veinte de quinientos No, diez de quinientos Y veinte de dos cincuenta Cuarenta premios Entonces tú vienes aquí Y entras hacia lo loco a lo loco Y dices Me tocó mil dólares Y coges y te llevas mil dólares Te tocó los ciento cincuenta No corras tanto Porque eso ya es menos Oye, ¿Quién regala tanto? Estamos en Americana de lujos En tambillo Teléfono Para que pidan y pidan Y te llega el boleto Al número Cero nueve Nueve Ochenta y seis Veintidós Veintisiete Cero Es el número que pueden contactar Si hacemos también envíos A nivel nacional Con mucho gusto Les enviamos por transporte Veinte mil dólares O sea, mira Ven para acá Ven para acá ¿Quién es dueño de un kengur? De un vino Y dice Yo no necesito Eso Pues mira Y ves acá Y te llevas los niquelados En corte láser El modelo que quieras Hasta completar tus mil Tus quinientos Tus doscientos cincuenta Que no Que tú tienes obsesión Por los miguichines Por los michelines Perdón Te llevas quinientos En miguichines Mil en miguichines Que no Que tú quieres ponerle A cada tuerca Un mil Que Mil en cable O sea, pero tus mil son tuyos Cuantos más boletos Vea ¿Quién? ¿Quién como nosotros? Ojo Espérate un segundo Para que sepas A partir del mes que viene Del mes que viene Vamos a visitar terminales Mi persona Y guarda tu factura Tu ticket Si yo llego Y tienes un ticket De esto Yo te voy a dar un regalo De mi parte De aquí De americana de lujos La factura Yo te doy un regalo Pero no cualquier regalo Así, no Uno de a dólar Así O sea, así No, mentira Pero regalo, regalo O sea, vamos a A tirar la casa por la ventana Vamos a decirte Organizarnos para visitar terminales En cada terminal que estemos Vamos a grabar 10 buses Y a cada bus que grabemos Y nos muestra el ticket De que ha comprado En americana de lujo Se ha hecho un pedido Tiene uno de estos Le vamos a dar un obsequio Aparte de los 20 mil Más todavía Estamos así ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Porque queremos que el Ecuador Se ilumine Porque queremos que dejes De andar apagado en la carretera Que dejes de andar triste Que llegues brillando Que nadie apague tu luz Y si tu luz se apagó En americana de lujos Te damos el repuesto O sea Por un dólar no te hagas multar O sea, mira que aquí Es todo barato Todo baratico Vea Que el tuyo es Isuzu Que el tuyo es Sino Que el tuyo Lo que sea Recuerda En tambillo Si vienes de Quito A mano izquierda Si vienes de Ambato A mano derecha Si vienes de Quito Te toca ir a la vuelta Y si vienes de Ambato Entras directo Aquí Te solucionamos Tus problemas de luces Tus deudas no Tus luces si Pero si Con mil dolaritos A brillar Sigan bien Tus deudas no Tus Tus Gracias por ver el video.